A todo ritmo peru punto com En aquella noche de amor De nación que vivimos tú y yo Mejoraste amar de verdad No me dirás nada más No me sentirás mucho amor Suplicando lloré Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Tamparé de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Tamparé de olvidarte Tamparé de olvidarte En aquella noche de amor De nación que vivimos tú y yo Mejoraste amar de verdad No me dirás nada más No me dirás nada más No me sentirás mucho amor Tamparé de olvidarte Música 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 Queremos hacer la fiesta, el público está contento